Y hemos estado analizando cuáles van a ser los pasos a seguir y los efectos de esta aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales. Estamos ahora en contacto con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. A ver, comencemos de inmediato con las posibilidades que van a tener los afiliados del retiro de este 10% de sus AFP. Si es que esto va a ser promulgado durante la jornada de mañana, ¿cuándo podrían entonces ellos acceder al primer pago de los fondos? Lo primero, Carolina, es hacer un llamado a que esto todavía no es ley propiamente tal y por lo tanto mañana las personas que no vayan a las sucursales porque creen que pueden hacer la solicitud. El primer llamado es que esto todavía no es ley y por lo tanto se va a promulgar mañana la ley y luego tiene que aparecer en el diario oficial. Una vez que aparezca en el diario oficial, las personas van a poder hacer su solicitud y la ley es muy clara en decir que el primer pago se hace luego de 10 días. Por lo tanto, aquí nosotros, para poder responder la pregunta, Carolina, necesitamos que el gobierno dé claridad respecto de cuándo esto va a estar en el diario oficial y a partir de ahí las personas van a poder hacer su solicitud. Ya, pero pensemos en que si esto va a ser promulgado mañana, puede aparecer en el diario oficial el sábado, ¿podríamos pensar que ya desde el lunes empiezan a correr? Si eso es así, entonces a partir de ese momento, o el día lunes, o el día martes, o el miércoles, las personas van a poder hacer su solicitud y una vez hecha la solicitud hay un plazo de 10 días en el cual las personas van a poder tener sus ingresos disponibles. Ya, vamos bien a lo práctico. ¿Cómo se debe hacer o a través de qué se debe hacer esta solicitud? Lo primero aquí también, Carolina, yo quiero hacer un llamado porque esto es una tarea titánica. Están las administradores de fondos de pensión trabajando día y noche y poniendo toda la energía para que este proceso salga bien. Pero también es importante reconocer que esto se está haciendo en un momento de pandemia. Por lo tanto, aquí hay un llamado a que las personas hagan, ojalá, todos estos requerimientos de manera digital. Tenemos que cuidarnos en este momento. Por lo tanto, hay que evitar las aglomeraciones en los lugares. Ahora, ¿cómo se hace esto? Las personas a través de las plataformas de las administradores de fondos de pensión van a tener una solicitud en la cual las personas van a poder definir si quieren retirar el 10% de sus ahorros y una vez que dicen, por ejemplo, que sí, pueden elegir si quieren que esto se deposite en una cuenta corriente, en algunas, por ejemplo, un pago a través de caja, o bien a través del pago en la cuenta 2 de la administradora de fondos de pensiones. Dos cosas ahí. Uno, ¿qué pasa con los pensionados que no necesariamente tienen esta cercanía con la web, con las redes? Entonces, ¿ellos lo pueden hacer a través del call center y están obligadas a las AFP a reforzar sus call centers? Y por otro lado, la cuenta 2, muchos no saben lo que es. Sí, efectivamente, Carolina, las administradores de fondos de pensiones ya llevamos semanas reforzando nuestros call centers y van a estar disponibles para poder recibir las solicitudes que tengan todos nuestros afiliados, pensionados, afiliadas. Ojalá que lo puedan hacer desde sus casas. Pero también aquí quiero ser bien claro, esto es algo inédito desde una lógica de sistema de pensiones. Son 11 millones de personas. Por lo tanto, si hay 11 millones de personas llamando al mismo tiempo, va a haber que tener calma. Porque por muy reforzado que estén los call centers, efectivamente vamos a tener que generar espacios en el cual, ojalá, aquellas personas que quieran hacer el retiro rápido porque lo necesitan, sean los primeros. Y aquellos que no lo necesitan de manera urgente, tienen un plazo de un año para poder hacerlo. Lo segundo, respecto a la cuenta 2. La cuenta 2, en la administración de fondos de pensión, es una especie de cuenta de ahorro que le permite a los afiliados, a las afiliadas, poder hacer 24 giros en el año. Lo que pidió la normativa es que por defecto se pueda depositar el retiro de fondos en esa cuenta 2, de manera tal, de luego, hacer el pago correspondiente a través de los distintos mecanismos y canales de pago que puedan haber. Ahora, cuando pensamos en que los adultos mayores son quienes han estado confinados por más tiempo y así todavía van a permanecer, ¿puede haber un sistema de permiso o de elevar un permiso en el cual se pueda traspasar la posibilidad de que alguien más haga el trámite? Pensemos que, no sé, no se puede conectar a internet, que llama y llama al call center y no recibe respuesta. Yo creo aquí, Carolina, que tú pones un punto que es muy importante. En el siguiente sentido, acá al ser mucha gente y van a ser varios miles de millones de pesos, vamos a ver fraudes. Y ya estamos viendo que hay fraudes respecto de esto. Por lo tanto, aquí hay un llamado de alerta también a la ciudadanía, a que las administradores de fondos de pensiones no le van a pedir directamente sus claves ni ninguna de esa información que es confidencial. Por lo tanto, hay que tener cuidado respecto a esa alerta. Y nosotros tenemos que velar por entregarle los recursos efectivamente a quien sea. Respecto de los permisos en particular, yo creo que aquí hay dos temas. Hay un primer tema, que los permisos que se están entregando hoy día a través de la comisaría virtual son para otros funciones y se va a tener que analizar la manera en añadir quizás un permiso adicional para aquellas personas que necesiten hacer efectivamente este trámite de manera presencial. Y ahí hay un llamado al gobierno, a quienes están trabajando de forma coordinada y han hecho un esfuerzo por contener esta pandemia para hacer esto de la mejor manera posible. Y por cierto que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y energía para que los pensionados y pensionadas también puedan hacerlo de buena forma. Pero aquí las administradores de fondos de pensiones estamos reguladas. Hay un marco en el cual nos regimos. Y por lo tanto, aquí, quien tiene que normar la manera en la cual nosotros hagamos esto tiene que ser la superintendencia de pensiones. Y quiero ser aquí bien claro, porque nosotros también tenemos muchas dudas todavía. Porque esto recién se aprobó. Tenemos que terminar ciertas conversaciones para entender bien qué es lo que espera la superintendencia, estos procesos. Y por cierto que este tema de los pensionados es un punto que nos preocupa mucho y ojalá poder tener claridad por parte de la autoridad de cómo hacerlo de la mejor forma posible. Usted lo decía, justamente la superintendencia ya emitió dos oficios entregando las instrucciones o supuestamente la información para que las AFP puedan hacer esto de la manera más diligente posible. Dentro de esta está entregar la información de manera muy clara y por varias vías distintas a los pensionados. ¿Cuáles van a ser esas vías para que de forma eficiente pueda llegar lo antes posible a las personas? Este es un proceso que va a ser complejo. Pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados en la complejidad. Al revés. Todos los trabajadores y administradores de fondos de pensión están trabajando día y noche y poniendo toda la energía que tienen para que este proceso sea simple, sea ágil y con información adecuada para todos los afiliados y afiliadas, incluidos los pensionados. Van a estar disponibles los canales y plataformas web, van a estar disponibles los call centers y también van a estar disponibles, ojalá, lo más reducido posible, porque las personas tenemos que cuidarnos en este momento de pandemia los mecanismos presenciales. Por lo tanto, aquí el llamado de nuevo es a cuidarnos entre todos, a buscar la forma de ayudar también a nuestros propios adultos mayores a poder entregar bien esta información. Ahora, para usted, y lo ha repetido varias veces durante la conversación, ¿qué es lo más complejo? ¿Dónde está el punto clave de lo que no terminan de entender? No, a ver, hay varias cosas en la normativa, pero solo para poner un ejemplo, Carolina, las administradores de fondos de pensiones, no tenemos las cuentas corrientes de los afiliados y afiliadas, porque nosotros estamos en un proceso de generar rentabilidad en los fondos de pensiones y en pagar pensiones, no en un retiro de fondos tan masivo como va a ser este. Por lo tanto, creo que hay que dimensionar acá los números. Van a ser más de 11 millones de personas que van a requerir esto, algunos con mucha urgencia, y por lo tanto los números en esto son muy grandes y las administradoras no tenemos y no nos corresponde tener las cuentas corrientes hoy día. Sí, entonces hay que hacer varios cruces, hay gente que no está bancarizada, hay una cantidad de temas operativos en los cuales hay que hacer esto de buena manera. Y tal como tú, Carolina, el oficio que envió la superintendencia, que en primera instancia lo envió en un marco de norma en consulta, porque la ley no se había promulgado, nosotros lo recibimos a las 6 de la tarde, o más o menos a esa hora, y estamos trabajando a toda máquina, con los equipos de operaciones, con los equipos de inversiones, para dar cuenta de su oficio y respetar todas aquellas cosas que se puedan hacer. Pero quiero ser bien claro, este es un proceso que va a ser complejo, van a haber fallas, van a haber demoras, y nosotros, vuelvo a decir, asumimos que aquí tenemos un compromiso y toda la energía para poder hacerlo de la mejor forma posible, pero las administradoras en estos solos no vamos a poder hacerlo, necesitamos otros actores, necesitamos la industria financiera, por ejemplo, al Banco Estado, al propio gobierno, a los gobiernos locales, a los alcaldes, a los parlamentarios, a los medios de comunicación, de manera tal de poder ir entregando la información más adecuada posible a todas las personas que la necesiten. Muy bien, Fernando Larraina, aquí estaremos como medio también para poder entregar toda esa información. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches. Buenas noches.